Aprendí que fuera de ti Yo no puedo vivir Comprendí que si fuera por mí No estuviera aquí Aprendí que yo solo sin ti No pudiera seguir Pues en ti yo encuentro el motivo Para hoy decir Que crezcas tú Que me engueyo Transforma hoy Mi corazón Donde vayas tú Es donde iré yo Tú eres Dios Tú eres Dios Aprendí que fuera de ti Yo no puedo vivir Comprendí que si fuera por mí No estuviera aquí Y aprendí Y aprendí que yo Que crezcas tú Que me engueyo Transforma hoy Mi corazón Mi corazón Donde vayas tú Es donde iré yo Tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres Dios En la prueba Tú eres Dios En la crisis Tú eres Dios En mi desierto Tú eres Dios En mi dolor Tú eres Dios En mi aflicción Tú eres Dios En la escasez En la escasez Tú eres Dios En la escasez En mis altas Tú eres Dios En mis bajas Tú eres Dios Que crezcas tú Que me engueyo Transforma hoy Mi corazón Donde vayas tú Es donde iré yo Tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres Dios Que crezcas tú Que me engueyo Transforma hoy Mi corazón Mi corazón Donde vayas tú Es donde iré yo Tú eres Dios Tú eres Dios Tú eres Dios